El día de hoy estaremos hablando de un importante proyecto que se ha gestionado, elaboración y distribución del EGEL de grado hospitalario para evitar la propagación del COVID-19 en los departamentos de Magdalena y La Guajira. El proyecto consiste en desarrollar un producto químico de bajo costo, reproducible a gran escala para ser distribuido en los sitios hospitalarios y la comunidad en general. Para la financiación del proyecto se presentó Amalteser International, que es una ONG alemana que desarrolla proyectos humanitarios en los departamentos de Magdalena y La Guajira en el Caribe colombiano. Esta importante organización internacional firmó un acuerdo con la Universidad del Magdalena. Actualmente se están adecuando a los laboratorios de la Universidad del Magdalena donde se fabricará el gel. También se adelantan las licitaciones de compra de los insumos y elementos necesarios para su fabricación. Finalmente, uno de los puntos importantes de este proyecto es la capacidad generada en la Universidad del Magdalena, que quedará con laboratorios dotados para seguir produciendo este alcohol gel de grado hospitalario para la comunidad universitaria una vez se restablezca la presencialidad.